Historia de Ojen es la ponencia que presenta doña Amparo de la Gama, periodista y bueno, ilustrada. Ya hay muchísimos libros de muchos grandes historiadores, como es también Bernal, y muchas historias maravillosas que está contando en este desde que empezó Encuentros, que es como se llama todas estas jornadas culturales que se organizan en diferentes sitios de Marbella, San Pedro. Y hoy vamos a hacer referencia a este libro y también estará presente el alcalde de Ojen, y el propietario del restaurante, Santiago, que lo queremos un montón, Amparo. Primero, darte la enhorabuena, que ya son muchos los encuentros y siempre en el aspecto cultural, mostrando libros que a lo mejor eran impensables, a lo mejor que no te piensas que se han escrito, de cómo van desarrollados, pero tú lo pones para que todo el mundo sepa más sobre personajes, como el que presentaste la semana pasada, Montiel y muchos más. Elena, muchísimas gracias, lo primero siempre por apoyar estas iniciativas culturales que estamos llevando a cabo en la ciudad, porque sin vosotros no tendría repercusión. Dentro del marco de encuentros, como tú bien has dicho, llevamos más de un año trabajando, un equipo de personas aquí en Marbella, pues para traer lo que vamos a traer hoy. El libro de José Bernal, por ejemplo, que además de ser nuestro alcalde, es una persona que le gusta mucho el mundo de las letras, y no solo ha escrito el libro del Aguardiente de Ojen, sino que ha escrito de los románticos que vinieron a Marbella, escribió un libro del PSOE también relacionado con San Pedro y con Marbella, la historia del PSOE en nuestra ciudad, y hemos querido, concretamente, en el encuentro de hoy, mostrar un poco esa faceta de intelectual, como decían algunos, de nuestro alcalde. Es que lo es, es que es un hombre muy tímido, que no lo demuestra, pero es una maravilla el libro. Yo tengo que mirar, no miento, que me lo he subrayado todo, y me lo he leído de cabo a rabo. Tus deberes, me consta que haces tus deberes. Realmente se te puede calificar de muchas maneras, todas interesantes y bonitas, pero también cómo picar a la hora de entrevistar a tus personajes, y bueno, seguro que tienes algunas preguntas así, picantonas, que ya he visto algo que has puesto de la Viagra. Ve qué relación pueda tener todo esto. Bueno, la Viagra, no lo digo yo. Precisamente en el entorno donde estamos hoy, Camilo José Cela ha hecho más de una copita para arriba y otra para abajo. Muy amigo de Santiago, muy amigo de la familia, ha vivido en este restaurante prácticamente. Y esa frase que tú acabas de decir es de Camilo José Cela, que decía que el aguardiente de Ojen es prácticamente como una Viagra, pero mucho más sana. Es decir, que para los señores que se toman un trinquito de estos de aguardiente de Ojen, pues toda la noche emocionaditos. ¿Se puede decir así? Pues eso, ya nos ha entendido todo el mundo. Sí, entre las anécdotas e historias del libro, también estará la receta de la 42 que he insertado en alguna de las páginas. Claro, eso Pepe lo sabe mucho mejor, pero yo al leérmelo, yo decía, a ver los ingredientes de esta pócima, porque sabes que a mí me gusta mucho Laura Estibel y me gusta muchísimo también Isabel Allende, los libros de Como Agua para Chocolate, el de Afrodita, pues digo, a ver qué toque picaruelo hay aquí también, que seguro que Pepe lo ha metido. Y efectivamente, se mezcla la hoja matalauva con el vino de la zona de Ojen y de Marbella, y luego tiene ya un aderezo que es el agua del río. Si me escucha el alcalde de Ojen, creo que más o menos lo he dicho bien, ¿sabes? Pero esos son los aderezos de Pedro Morales, que es la persona que instauró el aguardiente en toda la zona de la península. Vendrá las minas que enriquece la bebida. Claro, todo el mundo piensa que es por ahí por el norte por donde se inventó el aguardiente, pero no. De hecho, hace poco yo hice un reportaje para el confidencial de Ojen y está enterrado en uno de los cementerios más bonitos que tenemos en la zona de la Costa del Sol, que en el pueblecito todo blanco, arriba está el cementerio, es un cementerio que desde arriba se ve el mar y ahí está, el mar, perdón, y precisamente ahí está enterrado Pedro Morales. ¿Adelándanos algo para el próximo encuentro? El próximo encuentro, verás, va a venir Carmen Rigal, una persona muy querida, para mí es una institución dentro del periodismo y va a estar aquí en el restaurante Santiago. Ella desarrolló toda su carrera en la zona y aquí la vamos a tener. Y creo que viene el alcalde, si no me equivoco. Pues gracias. Bueno, tenemos a Santiago. Santiago, vamos a saludar a Santiago porque realmente siempre él es su casa, está siempre presente los periodistas, siempre tenemos un hueco en su casa y he de agradecer. Y si hablamos de la cultura también, porque también se han hecho aquí, en este salón, muchas presentaciones. Gracias Elena, gracias José, que siempre estáis al pie del cañón. Hay que ver cómo os movéis, siempre en la noticia, donde está la noticia. Señor Santiago, en alguna de sus recetas va incluida también este licor, ¿no?, este aguardiente. Bueno, ese, yo he mantenido siempre, tenía dos botellas de las auténticas de entonces, pero me las robaron. Ha sido una pena. Si no las hubiera sacado ahora. Pero bueno, de todas formas traen de Ojen algunas botellitas muy importantes que espero que ahora sacan. Y a ver si esa fórmula llega a salir, porque yo estuve en contacto, señora Espada, hace ya muchos años, para haber realizado, haberme quedado con la fórmula. Desgraciadamente no llegamos a un acuerdo, pero en fin, a ver si ahora con el alcalde que tenemos allí en Ojen y Pepe aquí, a ver si entre los dos logran que esa receta salga activa. Gracias. Muchísimas gracias por atendernos siempre, lo bien maravillosamente que lo hace. Muchas gracias. Gracias a vosotros, bienvenidos. Hablamos con Antonio Sánchez de la Calle, que, bueno, pues está aquí como director del Porto Deportivo, aquí al laito de Santiago. Y hoy presente también en esta presentación del libro de Ojen. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena, muy bien. No sé si habrás leído el libro, si te ha dado tiempo, pues bueno, si habrás escuchado mucho hablar, porque tú, siendo de aquí de Marbella, del Aguardiente de Ojen, ¿no? No me ha dado tiempo a leer el libro, pero la verdad que el Aguardiente de Ojen es muy conocido, es muy afamado y yo tenía entendido que la receta se había perdido. Entonces, la verdad que tengo bastante interés en leer el libro para ver si podemos descubrir cuál es la receta del Aguardiente de Ojen. Además que estamos aquí también apoyando un poquito a Amparo y todos los eventos que ella hace en pro de la cultura aquí en la zona de Marbella y San Pedro. ¿Y aproximadamente me encontrarán los proyectos del puerto? ¿Ya aprovecharemos...? Sí, estamos preparando ya la temporada. A partir de ahora del mes de abril y mayo empezamos con las actividades náutico-deportivas en nuestros puertos. Y bueno, estáis invitados para que vengáis a comprobarlo. Y lo más reciente que tenemos es la Semana del Mar, que la haremos en mayo. Así que estamos calentando motores, preparando las velas de los barcos y rumbo a la Semana del Mar, que ya pronto llega. Muchas gracias, Ando. Nos trae ya el Alcarde, vamos a saludarlo. Gracias. Amparo de la Gama recibe al Alcarde de Marbella, el señor Bernardo. Bueno, ha sido muy difícil traerlo hoy para presentar el libro. Se ha hecho rogar un poco, pero yo lo entiendo, porque tiene mucho trabajo y ha tenido que venir de un acto. Fíjate, viene vestido de alcalde y viene a hablar de su libro y él es el protagonista, aquí lo tenéis. Me da mucha alegría ver que estés aquí presentando tu libro. Y bueno, ya sabemos que se te da bien escribir. Y bueno, me decías que iba a haber muchas anécdotas simpáticas en este libro. Me gustaría que me dijeras algunas brevemente, ya que el acto va a empezar pronto. Bueno, vamos a hablar de la parte de las leyendas, la guariente de la historia, que fue muy importante, pero también la leyenda, que quizás es lo que más nos gusta. No, muchas anécdotas, pues yo lo contaba antes a otros medios, incluso esta mañana en la radio y en los corrillos. Ese famoso carnaval de Nueva Orleans, que es el carnaval más importante del mundo en cuanto a pasacalles y demás, después del carnaval de Río de Janeiro, tiene su origen en el aguardiente de Ojen, por ejemplo. O que ese cuadro, el bodegón español de Pablo Picasso, no es ni más ni menos que un cuadro cubista sobre una botella de aguardiente de Ojen. O que el aguardiente de Ojen era la bebida oficial de la Casa Real, pero por Real Decreto del 1876 con Alfonso XII. Muchas anécdotas de un aguardiente que llegó a ser tan famoso como la Coca-Cola, que llegó a tener 100 medallas nacionales e internacionales, y que hay que recuperar la historia siempre. Lo que hemos estado comentando antes de Camilo José Cela. Bueno, y la colmena. Verdad, Pepe, que vivía aquí en esta casa, muy amigo de Santiago, y don Camilo José Cela se pasaba aquí las tardes con su copita de aguardiente de Ojen. Vamos, el Asus, el intentó buscar cuál era el origen de esa fórmula secreta. Y lo buscó, ¿eh? Y estuvo en Ojen y hablaba de... Pero aquí hay personas que de primera mano conocieron esas anécdotas de los años 60 y 70. Yo no la voy a contar, porque a mí lo que me gusta además es interactuar. Yo sé que aquí hay mucha gente con grandes conocimientos y que vivieron buena parte de la historia. Y yo ya como hoy he terminado mi agenda, yo me quedo hasta acampar, o diga. Además, como me traigo a mi mujer, allá para rematar. Con lo cual yo aquí me pueden dar las horas que nos haga falta y vamos a hablar de historia, de Marbella, de nuestras cosas buenas, que siempre son importantes hablarlas y sentirnos orgullosos de ellas. Muchas gracias, enhorabuena, que sigas escribiendo. Sí, bueno, este libro es parte de mi niño, porque como se despertaba siempre llorando por las noches, pues poco a poco lo iba cumpliendo, ¿no? Si tengo unos segundos, pues tiraré por otro lado y a lo mejor también lo escribimos. Bueno, habrá más libros, porque ya les he contado que escribiste también el de la historia del PSOE, de San Pedro y de Marbella, y luego el de los Marbellos Románticos, que ese tengo mucha gana de que un día nos cuentes los marbelleros que llegaron aquí. Bueno, sí, los viajeros románticos que vinieron, pero estos eran exclusivamente extranjeros, que venían a conocer Marbella al final del siglo XVIII, XIX, que además fue el premio Vázquez Clavés. Un libro precioso que lo escribí conjuntamente con Oscar Carlas Cosas. Él analizaba la parte de la literatura y yo la parte histórica. Pero también es un libro muy bonito porque nadie más, como testigo del momento, que aquellos viajeros que pasaban por aquí y dejaban cartas escritas sobre lo que se habían encontrado en Marbella. Y eso es muy importante para cuando no tenemos archivos de esos años. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, soy un trago decente, no tengo enemigos. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre con mi gente y la gente conmigo. Anda. Bueno, qué leojo también tener al alcalde de Ojen, bueno, cuánto ha trabajado Amparo para conseguir todo esto. Y además con el licor en mano, ¿no? Lo hemos pedido y enseguida han dicho, hay que brindar con el aguardiente de Ojen. Con el Ojen, ¿no? Con el Ojen. Así se llamó antiguamente, el Ojen. Sí, la verdad que en aquel momento Ojen tuvo esa repercusión de licor, de aguardiente tan importante que incluso hoy en día hay licores en Estados Unidos que se siguen llamando Ojen. O sea, fue una repercusión muy importante de nuestro aguardiente que gracias a Pepe, y por eso estamos aquí también, pues se pudo recoger en un libro toda esa historia recopilada en un solo texto que por suerte podemos presentar y tuvo tanta fama que, ya digo, en aquel momento salieron muchos licores que se llamaban Ojen y precisamente hoy siguen existiendo algunos que se llaman Ojen y esta empresa también que en el municipio ha empezado a realizarlo. Además, debo contar que el libro lo patrocinó el ayuntamiento de Ojen en su día, porque todavía Pepe no era alcalde, y entonces, bueno, Pepe empezó a indagar con el tema de la minería, con sus curiosidades, en Ojen, y le vino pues toda esta documentación de repente, y la verdad es que el municipio vecino, que es el nuestro, ahí ha hablado maravillas antes de él, ¿verdad, Elena? Vamos, sé que usted regala libros, está en Ojen, cuando va alguien a su despacho le regala un libro. Hombre, tenemos y debo estar orgullosos de nuestra historia, de lo que fue Ojen, de lo que fue nuestro aguardiente, y la verdad que el mérito fue de Pepe. Nosotros fue solo apoyar a un amigo, a Pepe, que pudiera hacerlo, pero el mérito es suyo de hacernos desinteresadamente este libro para el municipio y recoger nuestra historia, nuestros mitos, y como dice Pepe, pues las fotos, que es lo que me gusta a mí. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ya que nos ha gustado la foto, hacemos la foto. ¡Muchas malas que hacen, no dicen! Nada tienen de valientes, eso nada saben del aguardiente, esa gente no es mi gente. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, soy un trago decente, no tengo enemigos. Yo soy el aguardiente, soy tu dulce amigo, voy siempre con mi gente y la gente conmigo. ¡Anda!